Hola que tal amigos, bienvenidos a un tutorial más de MundoSat, donde aprenderemos como utilizar el Power Feats, este que ven aquí. Este Power fue hecho, creado el día de acción de gracias, representando ese día. Bueno, vamos a comenzar como utilizar este Power. Este Power nos permite utilizar 30 miles aquí, que representan comida, en el chat, obteniendo el Power. También estos Smiles los puedes personalizar, por ejemplo, si queremos personalizar este, simplemente escribimos el nombre del Smiles, más el Power que queramos agregarle. En mi ejemplo yo voy a usar Ángel, y verán que aquí ya salieron las alas de Ángel a esta lata, no sé qué sea. Pueden utilizar varios, personalizándolo. Aquí voy a usar el Anime, añadimos Anime, más Ángel. Y así pueden seguir agregando más cosas, pueden ver que aquí salió lo del Anime. Pueden personalizarlos. A continuación vamos a aprender como utilizar los fondos animados que nos ofrece este Power. Una vez estando en el chat, colocamos el Smiles del Power, que es FEAS, aquí. Le dan click, y se nos aparecerá este panel. Le damos click en accionar el Power. Le damos en OK. Y una vez hecho eso, nos vamos a editar el chat. Y en esta opciones, se nos abrirá una página del panel de nuestro chat. Y nos vamos hasta la parte de abajo. Buscamos el Power, aquí está. Marcamos esta casilla. Es este de aquí. Y le damos en editar, se nos abrirá un panel nuevo. Aquí podemos buscar los fondos que queramos colocarle en el chat, fondos animados. Es importante saber que necesitas accionar cuatro powers para todos los fondos. No todos usan los mismos powers. Aquí, bueno, yo voy a escoger este. Aquí escoges la posición. Estas son las posiciones y aquí el tamaño. Bueno, ya una vez escogiendo nuestro fondo, le damos en OK. Teniendo la casilla marcada, guardamos los cambios aquí en este botón. Como pueden ver, aquí ya apareció nuestro personaje animado en nuestro chat. Que es un cocinero, un chef. Bueno, ya teniendo nuestra imagen, nos vamos al chat. Y para ver los cambios, simplemente le damos en actualizar. Y verán que ya tenemos nuestro fondo animado aquí. Utilizando el PowerFast. Aquí, como pueden ver. También nos permite utilizar dos sombreros, dos piones nuevos, que es esto de aquí, de temporada. Esos se pueden utilizar solamente cuando se celebra este día. Esos códigos de los piones que ven aquí, que es una pierna y una pluma, se los dejaré. Los códigos aquí mismo. Bueno, esa es toda la utilización de este Power. Espero les haya servido. Para más tutoriales, visita sat.com Power. Nos vemos hasta la próxima.